Que afortunados todos aquellos que siempre habéis tenido claro a lo que os queríais dedicar, que habéis destacado en ciencias, que se os han dado un poco peor las letras, que teníais claro desde pequeñitos que queríais ser jueces o abogados o médicos. Pero que hay de nosotros los que son como yo, que nunca han destacado en nada en concreto, que han ido pasando de curso en curso, sacando buenas notas, que a lo mejor han flaqueado en alguna asignatura, pero que no han destacado en nada en concreto. Pues que terminan la carrera, igual que la terminé yo, y os encontráis, como me encontré yo, en un vacío existencial de no saber qué hacer con tu vida. Pues eso me pasó a mí. Yo durante los años que pasé por la Facultad de Derecho, vi a compañeros que tenían claro que querían ser jueces y a día de hoy lo son. Otros que se iban a asociar con compañeros y a formar un despacho. Otros ya tenían el despacho de sus padres y continúan ejerciendo en la actualidad. Y otros como yo, que el objetivo era terminar la carrera y jamás durante los años que estuve estudiando Derecho me planteé siquiera qué iba a ser de mi vida después. Fue más o menos como hacer el Camino de Santiago. Los que sois españoles sabéis lo que es el Camino de Santiago. Los que sois de fuera os cuento. El Camino de Santiago es un camino de peregrinación que consiste, hay distintas etapas, pero consiste en ir caminando por un camino hasta llegar a la tumba del apóstol Santiago que se encuentra en Santiago de Compostela, en la Catedral de Santiago de Compostela, a escasa media hora de donde yo vivo. Pues yo hice ese camino. Hice una etapa desde León hasta Santiago. Tardé diez días en hacerlo. Y vas caminando por entre el monte, siguiendo unas flechas amarillas, pasando por distintos pueblos y te vas encontrando con peregrinos que van como tú y te van diciendo buen camino, buen camino. Pasas por momentos muy duros de subir cuestas como el cebreiro con la mochila al hombro. Pasas por momentos de sufrimiento, de introspección, también de alegría. Compartes muchas experiencias con gente de diferentes partes del mundo. Y llega un momento en el que llegas a Santiago y yo por lo menos la sensación que tuve, no sé el resto de personas que hayan hecho el camino, por lo menos mi vivencia fue esta, fue un momento de confusión, de sentimientos encontrados. Por una parte de alegría, yo entré en Santiago llorando después de diez días caminando cuando mi único objetivo era llegar al albergue siguiente, a la siguiente parada y tener un sitio para dormir. Iba concentrada, haciendo un análisis interior de mi vida. Y cuando llegué a Santiago, estaba contenta por haber terminado el camino, pero también me encontré muy perdida porque se acabó el buen camino peregrino y se acabaron las flechas amarillas. ¿Y ahora qué iba a hacer yo con mi vida? Bueno, pues me di cuenta que como todo, te deja un pozo, es una experiencia muy bonita, pero a medida que pasan los días, se te va olvidando eso que vas aprendiendo durante el camino, que por lo menos en mi caso fue aprender a vivir con pocas cosas y darle la importancia a las cosas que verdaderamente lo son, no a cosas accesorias. Pero bueno, no os quiero hablar del camino de Santiago, es una comparativa. Yo cuando terminé la carrera, que ya os conté que hice cuarto y quinto de derecho en un año, cuando la terminé, yo me fui a caminar por Riazor, una playa que hay en Coruña, y me quedé pensando mirando al horizonte, muy mística como sabéis que soy yo ya. Y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Pues no lo sé. Me matriculé en la Escuela de Práctica Jurídica, que en aquel entonces no había el Máster de la Abogacía, no era obligatorio, y me puse a pensar si algún día alguien me contrataría en un despacho. Y ahora que han pasado los años, bastantes años ya, quiero contaros mi experiencia, lo que he aprendido, y por favor, esto tomarlo únicamente como lo que es, únicamente mi vivencia, vosotros podéis tener las vuestras, pero me gustaría desde aquí deciros que no tengáis prisa, y no tengáis miedo, ni sufráis tanto como yo sufrí, porque yo he sufrido todas las etapas de mi vida, absolutamente todas, por eso hago también estos vídeos, para que la gente que me vea diga, bueno mujer, pues mira, al final no pasó nada, y sufrir no merece la pena, porque es que no ganas absolutamente nada sufriendo. Bueno, pues yo tenía muchísimas ganas de empezar a formar parte del organigrama que consiste en tener un trabajo fijo, mi dinerito al mes, tener una casa que pudieran pagar, bueno, lo típico que hace todo el mundo, ¿no? Tener un sustento y estar ahí formando parte de la rueda. Entonces me agobiaba muchísimo con tener un trabajo como abogada. Luego hay otras personas que se agobian, otros compañeros que se agobiaban con la oposición y demás. Yo creo que una vez que terminas la carrera, si no tienes claro a lo que tienes o a lo que quieres dedicarte, es el momento clave de practicar. Y no me refiero a la práctica jurídica en sí, sino a probar diferentes opciones. Si no tienes clara cuál es tu vocación, como era mi caso, prueba diferentes opciones. Si estás haciendo el máster de la abogacía y tienes la suerte, y créeme que es una suerte, de poder hacer prácticas en un despacho generalista, algo que tienes ganado, porque vas a tocar diferentes ramas, vas a trabajar distintos órdenes jurisdiccionales y ahí vas a poder ver si te gusta o no. También puede ser que estés en un despacho que se dedica a una materia en concreto como laboral y de repente, como le ocurrió a una amiga mía, decida opositar a inspector. Porque dices, bueno, pues me gusta esto, me quiero dedicar más en profundidad a esto, a inspector de trabajo, es el caso que os decía, ¿no? Entonces es el momento de practicar. Pero no tengáis tanta prisa en tener un trabajo fijo, en aprender todas las cosas para allá. Porque si os fijáis en vuestro alrededor, no hay nada mejor que observar, no me creáis a mí, vosotros observar. El que tiene la oposición ya, la ha sacado y tiene su plazo. Y luego veis que busca el plan B, o estudia una segunda carrera, o tiene un hobby al que le dedica demasiado tiempo, o aquel que tiene ya su trabajo de abogado y su despacho y está todo el día quejándose de que tiene muchos clientes y no le da tiempo a atender a todo el mundo, o que no gana el suficiente dinero. Pero fijaos en vuestro alrededor. Lo primero, no os sufráis. Tened calma. Y sobre todo, no os identifiquéis con la profesión. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, bueno, y antes de terminarla, que ya os he contado que yo cuando me matriculé en derecho, iba con el membrete de la carpetilla de la matrícula para que todo el mundo viera que yo me había matriculado en derecho, porque yo le daba una importancia a la carrera que no veas. Y bueno, cuando terminé la carrera, yo decía a todo el mundo que estaba estudiando, bueno, que estudiando no, que estaba haciendo la escuela de práctica jurídica y que yo iba a ser abogada. Tardé más tiempo en decir que era abogada porque me daba un poquito de vergüenza y no me sentía yo muy poderosa como abogada. Pero bueno, lo de abogada siempre lo he tenido yo como, Begoña es abogada. Bueno, Begoña, con el paso del tiempo, hablo en tercera persona, me he dado cuenta de que yo soy Begoña y que me gusta hacer muchas más cosas y aparte ejerzo la abogacía. ¿Qué os quiero decir con esto? Que practiquéis. Y no pasa nada si no os gusta. No pasa nada. Podéis cambiar. Porque es que parece como que si terminas la carrera ya te sometes a tener que hacer ese trabajo de abogado o algo que tenga que ser relacionado necesariamente con el derecho. Creedme que no, no pasa nada. La vida, aunque es corta, te da muchas oportunidades. Y yo he probado distintas cosas. Desde ser camarera por necesidad cuando me tocó, a trabajar en una orquesta de cantante, ahora trabajo como abogada y me encanta. Y también me gusta grabar vídeos para YouTube. Y no tengo ningún rendimiento económico, pero me gusta hacerlo. Probad distintas opciones cuando terminéis la carrera. No os agobiéis con decidir y con tener que decidir para allá. Haced oídos sordos a vuestros familiares en este sentido. Me van a matar si me oyen, pero es lo que pienso. A los amigos y a lo que veáis alrededor. Esa presión de tener que tener ya un trabajo para allá y de tener que hipotecaros para allá y de tener que casaros para allá. Porque la vida no va así. La vida consiste en disfrutar de lo que estáis haciendo. Y sé que esto no es café jurídico, pero quiero contaroslo porque sois muchos compañeros, jóvenes que están empezando ahora y también estudiantes de derecho, que me preguntan cómo hacer, que se vende agobiados de tener que decidir. No, calma. Empezad a barajar diferentes opciones. Y si no os gusta ninguna de estas opciones, no pasa nada. El tiempo que habéis dedicado a los estudios, ahí está. Podéis cambiar. No es obligatorio. No os sometáis a vuestras propias decisiones. Podéis cambiar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que es un tanto reflexivo para ser un vídeo de lunes, pero quería comentároslo y compartirlo con vosotros. Por lo que os digo, porque tendemos mucho a identificarnos con la profesión y hay más opciones en la vida. Vosotros sois independientemente de lo que hacéis y de la profesión y del título que tengáis. Podéis cambiar. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.